Estamos con Pella Millatovic, hacía tiempo que no le veíamos, un nuevo programa en cero de fútbol, como no podía ser de otra manera, Kaos Fútbol Club. ¿Qué vas a hacer, Pella, en este nuevo programa? Bueno, primero decir que es una muy buena idea, me ha encantado desde el principio cuando me llamaron y estoy muy contento de formar parte de un proyecto así, de una idea así, porque se trata concretamente de acercar este fútbol más modesto y esos jugadores que también entrenan y se esfuerzan para competir, acercarlos un poquito al fútbol grande, al fútbol importante, y además que se sienten ellos mismos importantes, un poco protagonistas, así que muy bien, yo espero que este programa va a tener mucho éxito, no tengo ninguna duda, así que, como he dicho antes, estoy contento de formar parte de todo esto. El programa lo presenta Michael Robinson, conocido de todos, tu función va a ser ayudar a algún equipo de estos modestos que estamos hablando a que mejoren, ¿no? Sí, 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 además todos los programas que lleva Michael lo lleva muy bien y además todos los programas tienen mucho éxito, así que estoy convencido de que este programa también tendrá mucho éxito. Y mi papel ha sido entrenador de un equipo modesto, un exfutbolista que lo invitan para pasar unos días con todo el equipo y con todos los jugadores y, bueno, hablar con ellos, aconsejarles, pues transmitirles algunas ideas, pues imagínate si yo hubiera tenido la oportunidad hace mucho tiempo, cuando empecé a jugar el fútbol, de tener un exfutbolista entrenando conmigo y aconsejándonos y todo eso. Yo creo que es una muy buena idea porque veo que los chicos lo han disfrutado también y para ellos significará mucho. Está ya grabado. Está grabado, está grabado, se emitirá. Además he debutado como entrenador, aunque no soy entrenador, pero bueno, en esos días he sido entrenador, pues muy bien. Lo mismo te animas ahora. No, 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 seguro que no, seguro que no, seguro que no, seguro que no, pues bien, disfrutando la vida, viendo mucho el fútbol y fenomenal todo. Pues me alegro mucho, oye, encantado de verte de nuevo. Igualmente. Gracias, pues ya. Chao.